En el caso, por ejemplo, de estos acusados de corrupción en la Benito Juárez, es interesantísimo el tema, porque es donde ha sido, donde ha habido más simpatías por el PAN. Ahí pueden poner a quien sea de candidato y siempre gana. Yo antes en Tabasco, cuando empezábamos en la lucha, porque como estaba desatada la compra del voto y todos los medios en contra de nosotros, decía yo que si ponían de candidata a una vaca, ganaba la vaca, guardadas las proporciones y con todo respeto a las vacas. Pero en el caso de Benito Juárez, la del Valle, el candidato que sacó más votos en la última elección federal fue de Benito Juárez, del PAN, increíble. Y ahora se destapa todo esto que los pinta como son, pero no es nuevo. Ya se sabía de la corrupción, pero aún así, aún así seguían votando por el PAN.